Y hoy la ARN ha ganado premios internacionales y muestra el proceso de reinserción en Colombia como el mayor éxito de todos los procesos de reinserción de grupos que han hecho algún acuerdo con estados sean terroristas o sean musulmanes o sean guerrillas colombianas o no sé yo no sé por qué porque se han ganado todas las cosas porque realmente el proceso es un fracaso porque y se lo he dicho se lo dije a su comisionado y a los comisionados que han estado ahí siempre al doctor Restrepo en estos días antes de ser alcalde de Medellín como se pretende sacar un hombre de la guerra o sea quitarle el disfraz con eso recojo todo quitarle el disfraz y decirle vamos a cambiarlo por un asadón o por un machete o por un proyecto productivo si no se ha hecho un proceso primero de quitarle el disfraz mental uno segundo cómo lo voy a regresar a la comunidad sin haber hecho un proceso de con la comunidad de reinserción reciba este hombre o esta mujer que estuvo militando en este grupo pero es parte de esta comunidad la muestra de eso es que el proceso de reinserción de las de los excombatientes de la autodefensa hoy tiene seis mil y pico asesinados y de la guerrilla de las FARC van 280 pero digamos que hemos ido aprendiendo hoy estos los excombatientes de FARC tienen mayor protección del estado mayor papel de la sociedad y las instituciones y la comunidad internacional a proteger a los excombatientes que que dejaron las armas en el caso de las autodefensas lo dejaron digo yo al garete lo dejaron con un subsidio por 36 meses lo dejaron por 36 meses